Siguen los pleitos en la Cámara de Diputados, ayer Margarita Zavala y los panistas dijeron que es violencia política de género, ahora resulta el rechazo que recibió. El que le dieron la espalda no fue en razón de género, sino por todo lo que ella representa. El silencio, la falta de humanidad, cero empatía, violaciones a los derechos humanos en decisiones de ella misma. ¿Y qué creen? Zavala ya habló, se hizo la víctima y tenemos su respuesta aquí. Además de que otra de sus compañeras ya dijo el día de hoy que besáramos el piso que ellos pisan porque eso es lo que merecemos los mexicanos. ¡Qué maldito descaro! Esto es Malabar Político, vámonos con la información. Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludote para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Rialpando, gracias por acompañarme en un video más aquí a través de Malabar Político. Antes de iniciar te voy a pedir que me vives apretándole a la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita. Así YouTube apoya estas voces independientes y tú y yo seguimos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha. Y bien informados, vámonos con la información, señoras y señores, porque el cinismo ya no puede más. De verdad, la actuación de los panistas está cada vez menos humana, cada vez más descarada. No disimulan absolutamente nada y quiero iniciar con las palabras de María Teresa Castel de Oro Palacios. Una panista que en defensa de sus compañeros, en defensa de las organizaciones como las de Claudio X, pero también de ese rechazo que no nada más los diputados le dieron a Margarita Zavala, sino todo el pueblo de México dijo que deberían de estar besando el piso que ellos pisan. Así de descarada, no me la cree. Vamos a escuchar, vamos a escucharlo. Todo se limita a la recaudación. Un gran hambriado que no para de tragar y tragar y tragar el dinero de los mexicanos. ¿Qué hemos tenido a cambio? Díganme qué hay de diferente. Este recinto se creó gracias al gobierno neoliberal, donde ustedes están sentados también se ha pagado por gobiernos neoliberales. Deberían de estar besando el piso que nosotros pisamos. Así de simple. ¿Cómo ven las palabras de esta diputada? Al parecer no tienen ni idea, ni idea de lo que está hablando, porque para empezar, ni memoria ni educación debe de tener. En los recintos como las cámaras de diputados, la cámara de senadores, fueron gracias a las luchas democráticas, luchas sociales como la batalla de independencia o la revolución mexicana. Y no gracias a que fue financiada por el Partido Acción Nacional, como ella dice, que deberíamos de estar besando el piso que ellos están pisando en esos momentos. Qué descaro y qué desgracia de personas. Por eso les dieron la espalda, por si usted no lo vio. Aquí está el video en donde Margarita Zavala, al dar su discurso, es rechazada. De esta misma manera, ha sido rechazada no solo por los integrantes de Morena, sino por todo el pueblo de México. Y ahorita les vamos a demostrar por qué. Ahorita les vamos a demostrar por qué, pero quiero que vea conmigo este video. Quiero que lo vea. Estamos discutiendo, es una oportunidad para todas y para todos y para este Congreso. La desigualdad tiene su sentido social. No es para no darle dinero al gobierno, para eso no es. Es para fortalecer unas organizaciones sociales. Y a raíz de este video, se ofendieron los panistas diciendo que esto se trató de violencia política de género. ¿Quieres saber qué es violencia política de género? El rechazo a una ideología no es violencia política de género. No se le está menospreciando por ser mujer. Ahí no hay razón de género. Se le está rechazando por lo que ella representa, ella, su persona. No por ser mujer. Esto es violencia política de género. Y la está ejerciendo un panista. Mírelo, mírelo. Mira aquí con detalle. Al momento de que se le reclama, ahora sí. Ah, no, no. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Disculpe si me pongo un poquito alterado, pero es que de verdad me tienen muy, muy, muy molesto estos disque representantes del pueblo. Y fíjense, fíjense que le respondieron a los panistas porque, insisto, estaban diciendo que se trataba de violencia política de género cuando no la había. Y Aleida Álvarez Ruiz señaló lo siguiente. Mire lo que dijo en comparación con lo que sucedió con Ayotzinaba. Porque ella sí puede darle espalda ante las desgracias de nuestro país, pero México no le puede darle espalda porque ahí sí le estamos violentando. Diputado presidente, usted no puede aceptar que le hagan una solicitud. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto, diputada Aleida? De que esto es violencia política en razón de género. Diputada, no se ha aceptado eso. ¿Con qué objeto? Es cuanto, diputada. Está, mire, quiero pausar el video porque aquí se ve, aquí se ve, aquí está, mire. Dígame, la que respeta las palabras de los demás en tribuna, tomándose una selfie cuando se está hablando de una desgracia, un acontecimiento que marcó este país, un acontecimiento que quisieron tapar tanto ella, ellos, los del PAN, como los ejecutores que fueron los priistas. Dígame, 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 dígame que ejerce más violencia en esta situación. Y la señora, este, puso sus comentarios vía Twitter, quiero que leamos algunos de sus comentarios y ojo con lo que dice, la Cámara de Diputados es el reflejo de nuestro país, se pierde el control de todo, pero inició con faltas de respeto que se dejan pasar. A ver, la Cámara de Diputados es el reflejo de nuestro país. Déjame decirte por qué, Margarita Zavala. Porque todo el país te dio la espalda cuando quisiste formar un partido político y tuviste que hacer firmas falsas. Todo el país te dio la espalda cuando quisiste ser candidata independiente y no lo lograste y tuviste que poner firmas falsas y de últimas terminaste saliéndote de esa candidatura. Todo el país te dio la espalda cuando no hiciste absolutamente nada por las mujeres de Juárez, cuando no hiciste absolutamente nada por los feminicidios, cuando no hiciste absolutamente nada por las mujeres de México. Y se lo dijeron en su cara, ¿eh? Se lo dijeron en su cara. Veamos las palabras de la diputada Andrea Chávez, ella es de su cara. Quiero aprovechar. Y mire, mire lo que le dijo, mire lo que le dijo. Para decirles que el día de hoy, Felipe Calderón estuvo en Ciudad Juárez, tras 10 años de no haber visitado mi ciudad. Una ciudad golpeada en la guerra contra el narco y el PAN. Precisamente las y los diputados federales del PAN pretenden ocultar que hace unas cuantas horas Iván Reyes Arzate, exmano derecha de Genaro García Luna, mejor conocido como el zar antidrogas de Felipe Calderón, se acaba de confesar como narcotraficante en Estados Unidos. Tantita dignidad y tantita memoria. Pídanle perdón al pueblo de México y regresenle, por favor, la dignidad a la política. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Y por qué señala esto la diputada? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Margarita Zavala en esto? Porque ellos se valen de que, ah, eso son cosas de Felipe Calderón. Y sí, claro, todo mundo responde por sus propios actos, no por los de los demás. Sin embargo, ella estuvo dentro de esa administración y ella estuvo presente en uno de los reclamos, este, este reclamo, hace 11 años, en el mismo foro donde se presentó Felipe Calderón antier y que dijo que hizo un excelente trabajo por la seguridad de nuestro país. Vean lo que le dijo una madre que ya no tuvo a sus hijos por esa absurda batalla fingida contra los criminales. Yo no puedo darle la mano a decirle bienvenido porque para mí no es bienvenido, ¿sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez era el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto, ¿sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se restrarte de lo que él quiere, ¿sí? Lo que usted dijo, que era un pandillero, mentira. Dice, uno de mis hijos estaba en un aguacho, ¿sí? Y el otro estaba en la prepa. No tenían, no tenían más que nada tiempo. No, 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 es que no puede hacer, señor presidente. No puede hacer que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban, ¿sí? Y mírala, silencia, callándose, mientras una madre sigue sin tener justicia por lo que le pasó. Por lo que le pasó a sus hijos. Porque los policías federales a mando de Genaro García Luna se confundieron. Y fueron daños colaterales. Ahora resulta. Por eso no la dejan hablar nunca. Es necesario que se ejerce la solidaridad. Porque se trabaja con un principio de subsidiariedad. Y porque se conocibe en el común. La reducibilidad que a mí me estamos discutiendo es una oportunidad para todas y para todos. Y siempre busca evadir ABC. Siempre busca evadirlo. Y así de claro se lo dejó también Noroña en tribuna. Muy, muy claro. Y creo que jamás, jamás se le va a olvidar las palabras del diputado federal. Vamos a escucharlo. ¿De qué amor al pueblo cuando le llamaban daños colaterales, cuando asesinaban a mexicanos y a mexicanas, y a niños y a niñas menores de edad? La familia Almanza Salazar, la madre, con su niño en brazos, se la mataron en un retén militar a dos de sus hijos. A dos de sus pequeños se los mataron en un retén militar y decían que eran daños colaterales. Son infames. Son perversos. A tu marido, diputada Zavala, venlo a defender. Ven a decir aquí que no merece la cárcel. Ven a decir aquí que no usurpó la presidencia. Ven a decir aquí que no sirve a los intereses de las transnacionales de la energía eléctrica. Se necesita caradura para hacer el papelito que viniste a hacer aquí en tribuna. Es impresionante la falta de dignidad y de vergüenza que tienen los paneaguados. Y aquí... Así o más claro, señoras y señores. Así o más claro. Hasta aquí dejo el video del día de hoy. Muchísimas gracias por llegar a este punto. Vamos a seguir la pista de lo que esté sucediendo dentro de la Cámara de Diputados. Se vienen sesiones fuertes, sesiones pesadas. Y vamos a estar muy al pendiente. No te olvides que me veas bastante apretando la manita arriba, suscribiéndote y apretando la campanita. Mi nombre es Víctor Ruyalpando. Esto fue Malabar Político. Nos vemos en la siguiente.